Polipus, ¿por qué no haces uivo y veo? No lo sé, Capitán, sí, aún no he empezado. Estaba viendo porno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Álvaro Reyes. Me estoy riendo porque, como has visto, me han pillado en un momento muy comprometido. ¡Ay, masturbándome, eh! Rimo Pixi, mente cuadrada y diversión. Limpiate bien, yo gemir. Diversión. Tú ven acá. Yo. Diversión. Pequeño soy, pero quiero ser. ¡Pim Pixi! Cumplir ese deseo es que vivo obsesionado. Soy Sanderson, este es mi son. Diversión. No uso de celas. ¡Avixi! ¡Avixi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y justamente hoy en este vídeo quiero darte la masturbación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!